Tres personas capturadas y la recuperación de una motocicleta es el resultado obtenido por parte de la Policía Nacional durante esta semana en el municipio de Sonzón. De las tres capturas realizadas, dos de ellas fueron por orden judicial. Uno que era requerido por el delito de homicidio, otro que era requerido por el delito de violencia intrafamiliar. De igual forma, la Policía Nacional, gracias a información oportuna de la ciudadanía, logra la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada días anteriores en el municipio y esta fue ubicada en el corregimiento de Altos de Sabana, Vereda, Hidalgo. De igual forma, el día de ayer, en horas de la noche, se logró la captura de un sujeto por el delito de hurto, quien había ingresado de manera violenta al interior de uno de los supermercados que está ubicado en el sector del parque principal del municipio. Las autoridades se han venido intensificando los controles con el fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana durante las fiestas de fin de año. Haciendo énfasis en la prevención y el control del uso de la pólvora en nuestro municipio para evitar que los niños, niñas, adolescentes e igualmente los adultos puedan resultar quemados por la mala manipulación de estos elementos. De igual forma, la Policía Nacional hace una serie de recomendaciones para estas festividades, especialmente lo que tiene que ver con el consumo de licor. Ser tolerantes en el momento que estemos consumiendo licor en espacios públicos, abiertos al público. De igual forma, muy importante que la ciudadanía adquiera estos licores, estas villas embregantes en establecimientos comerciales con reconocimiento en el municipio para evitar que compren licor adulterado o licor de contrabando. Es importante que trajemos de la mano la ciudadanía y la Policía Nacional para que estas fiestas transcurran en normal calma y podamos celebrar todos en familia. Cualquier hecho que contravenga las normas puede ser denunciado a las líneas telefónicas 869-1632-321-841-2620 o 321-838-6369.